Estamos en los últimos 15 días avanzando fuertemente sobre los hechos. En un fallo de más de 500 páginas, la jueza federal de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, Cristina Poser, pensó, procesó con prisión preventiva a 10 supuestos asesores que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy por entorpecer las investigaciones para averiguar el paradero del niño Loan. Con muy buen tino ha dictado estos procesamientos, está pudiendo determinar el rol de cada uno de los participantes y esto nos permite, en estos días, cuando ya parecía que se apagaban las luces y que el caso no tenía resolución, bueno, nos hemos sumado a pedido de los papás efectivamente a eso, a buscar dar luz, a buscar el resultado, a buscar la verdad y que estos padres tengan la verdad de lo que ocurrió con Loan. La justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad del 9 de Julio, entrenaban al menos a tres de los niños que estuvieron en el Naranjal aquel 13 de junio. Se cooptaba y se mantenía a varios de los testigos claves del hecho, incluso a varios menores de edad, alojados en una forma insólita en un hotel, evitando que la justicia pueda obtener sus testimonios en estado de pureza.